Agentes y manifestantes se encuentran en una suerte de rutina en las calles de Perú, donde los gritos de policía asesina rebotan contra los escudos antidisturbios que callan sus agónicas demandas. Las protestas contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, se han desarrollado durante dos meses en diversos puntos del país, pero comienzan a mostrar claros signos de cansancio por el paso de los días y por la realidad de que tanto el Ejecutivo como el Legislativo se aferran con fuerza a sus puestos. El principal sindicato nacional, la Confederación General de los Trabajadores de Perú, convocó en un intento por reforzar la protesta una gran marcha y un paro nacional. El secretario general adjunto del principal sindicato del país, Gustavo Minaya. Su puesto vamos a seguir en las calles, exigiendo como primer punto la renuncia inmediata de la señora Dina Boluarte a la presidencia y que se ponga en manos de la justicia para responder por estos crímenes contra los derechos humanos que se han cometido en nuestro país. Las protestas han dejado 47 muertos y un policía fue quemado vivo.